Hola mens, soy la versión femenina del guapo bolo emeor tilocuendo, y el día de hoy ya comenzaré a que ustedes me acompañen a un evento infantil multicultural, que fue fundado en 1995, para que los niños aprendan cosas más sanas de la escuela como matemáticas, ciencias, historia, arte, literatura, etc. Así es, Neru y yo vamos a ir a papirolas y recolectaré muchas cositas de recuerdos. M, ¿por qué aparece tu mano? Ya me cambié, pero no estoy tan casi presentable para poder aparecer en Live Action con ustedes, hasta que estén las cosas bien listas para poder aparecer canónicamente en mi gira. Ojo no es un musical, y además canto horrible. Sin nada que decir, vámonos a papirolas. Mire mens, ya llegamos, este es un lugar en donde están todos los niñitos jugando y divirtiéndose en papirolas. Sí, un evento cultural de mi país, México, está muy bonito, y se ve que los niños están muy contentos, emocionados, y todos están bien, 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 felices. Y miren, ahí está la entrada, y ahí está mi querísima Neru. Oye, Neru, ¿cómo te sientes? Tienes bastante bien más o menos, generalmente me siento bastante neutral. Bueno, está bien, tranquila, vas a divertirte. ¿Como una niña? Vamos a venir cosas más duras, ¿de acuerdo? De acuerdo. No, 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 no. Vamos a comenzar con las exposiciones. Espera un minuto, pero como que vamos a ver las exposiciones. De estos recuadritos bonitos, dice una exposición. ¿Qué tal si vamos a la parte de las exposiciones? ¿Qué te parece? Bien, vayamos a verlos. ¡Neru, ¿qué estás haciendo tú por acá? Solamente estoy viendo los cuadros. No estoy segura. Vamos, Neru, te vas a divertirte, niña. Vas a estar súper súper bien. Ah, no, 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 M, me siento incomoda, porque en la parte de atrás es puro fondo blanco, y yo hecha de papel. No manches, no me gusta estar así. Este cuadro de demon slayer, está bien chido, xd, 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 xd. Digo, de fines, ¡ay, me estoy equivocando! Y de este lado es una imagen tipo de pececito. Está relativamente hermoso. Y mira este lado, más pingüinos. Esto me parece sumamente muy, muy emotivo. Me encanta, me encanta. Ay, me llama mucho la atención. Ay, qué bonito. Y hasta el pez martillo. Mira, qué bonito. Son dibujos bastante emotivos, así que nos invitan a cuidar el medio ambiente. No haciendo puras chucherías, poniendo práctico su lugar. Y guau. Hasta unas sabritas, oreos, y hasta un dibujo. Qué interesante. Unos, unos mandarrayas, unos morsas bien bonitos, unos pececitos, y hasta unos caballitos del mar. Aquí me encuentro con Churken Cheese. Está muy alegre y bien contento, a pesar de que el lugar está muy pequeño de stands de comida. Y miren lo demás, está muy rico y delicioso. Ven, no puedo creerlo. Deja, graba el video. Miren lo demás, es un tipo bailando. Está bien padre. Parece un tipo con el baile. Está bien padre, parece el bolo B. Ay, que pido al bolo, que por favor paga su mensuario. No pide algo, por favor. Ay, soy el padre. Eh. Prima. Eh, 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 eh. Muy bien. Ay, esta es la protagonista. Ay, qué padre. Mira, qué padre. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Es un carnaval, que nativamente, un bello carnaval. Neru, ya volví, pero ¿por qué no quisiste unirte al carnaval? Me da flojera, punto y final. Bueno, cariño. Este es el camión, el tipo tren ligero. Y la educación, mira a los niños divirtiéndose. Ahí está en la parte de los talleres para todos los niños. O sea, hay que preguntarse, ¿cuál es? Ahí está. Está muy, muy padre para todos los niños. Están tomando un descanso. Para que ellos puedan divertirse. Y no solo los niños, ni también los jóvenes, obviamente, viendo sus videitos de Dragon Ball, de los Polinesios. ¡Ándale, este barco! ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! Bueno, mens, ya terminamos de comer. Ahora vamos a ver qué tipo de evento hay. Vamos a ver los stands primero, para ver que nos van a llamar mucho la atención, ¿de acuerdo? Mira, Neru, mira, ahí está un tipo stand de la Tráfico ZMG. ¿Quieres? No, no, gracias. ¿Quieres de la Electrolix? No, gracias. Pero sí, Neru, tienes que hidratarte. Está bien. Quiero leer un ratito, relajarme, a ver si Neru quiere. Mira, Neru, tengo un libro, pero están en letras coreanas. ¿Tú le sabes a esto? Este es una historia sobre el soldado del plomo. Si me disculpas, déjame dormir un rato. Neru, pero has rechazado todos los stands y talleres. Es neta, M, ¿sabes? Ya estás muy grande para todas estas cosas de niños, y ahorita te leo este libro de letras coreanas dentro de 5 minutos. Va. Neru, pero si es el soldadito doble plomo. Mira, junto con a la bailarina, y siento que lo han adaptado Disney, para Fantasía 2000, que la clase de Medios y Lenguajes 3, la vi el día de, el martes pasado. De lo que decía en la lectura, en la versión de Disney, termina con un final feliz. Míreme, estoy en Guacarelas, ¿te gustan? Muy bien, hazlo. Ya terminé de grabar el todo lo que es de pintar este bonito pez, es una obra maestra, y siento que las pinturas son buenísimas, se las recomiendo mucho. Vaya M, se me hizo muy interesante que estuviste rellenando tu botella de arena con mi ayuda, sin embargo, debido a que había mucha gente, decidimos no grabar, para que los niños puedan rellenar su botellita. Eso es cierto. Neru, mira nada más, ya rellené esta botellita de, de, de arenitas pingüí, y me costó 50 pesos para rellenar esta hermosa, este, botellita, y me dieron un hermoso, un kit para poder, este, comer estos deliciosos dulces, para que los niños puedan comer mejor. Y miren, vemos a los niños, este, rellenando su botellita. Miren, ahí, hay como un tipo taller, me llama mucho la atención, pero sobre todo en este tipo de recuadros, que nos ocurriesen como mexicanos. Es, es relativamente muy bonito, muy hermoso. Es muy ránica, es muy ránica. Muy ránica, ok. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué chido! Es hermoso, relativamente hermoso. Mira, es una obra maestra. ¡Miren, me encanta, me encanta! ¡Miren, tonos azules representativos al mar! Es relativamente muy hermoso, bonito y precioso. ¡Me encantó! Mira, Neru, como lo puedes ver, ya hicimos una figurita, aunque la tuve que incompletar debido a la falta de tiempo, con las horas del taller. Y tú, Neru, ¿cómo la viste? La vi, que la hiciste muy bonita. ¡Dios, esta es una botata! Bueno, me la pasé bastante bien haciendo esa actividad. Es de, del pabellón de los Rue Gálicas. La verdad, estuvo bien padre y los niños tuvieron un poquito de dificultad, pero los adultos, obviamente los papás, los papás también. Claro, es bastante sorprendente que, que los niños se diviertan y se la pasen. Exactamente, ya hicimos demasiadas actividades de este festival multicultural. Bueno, Neru, como tú no quisiste, puedes pasarte la super... No, claro que no, ya me aburrí. Bueno, vamos a decir adiós, papirolas. Ya déjate de portarte como una niña. Bueno, vamos a pasar a la parte de los espectáculos. ¿Es un espectáculo? Sí, un poquito. ¿A qué hora regresaremos a Locuendo City? Ahora. Ok. Dios, estoy tan agotada, quiero seguir con mi celular. Neru, qué mal te portaste en el evento con M.Yorty, tienes que regular con tu comportamiento, chica. Rayosito, sigues tú. Neta, sí, les prometo mucho que me voy a portarme de manera educada con M.Yorty, yo ya llevo 6 años siendo asistente de M.Yorty. Estoy seguro de que Neru, no será la única que estará en papel, todos los asistentes vamos a estar en muñecos de papel durante toda la gira. En general, me la pasé súper bien estando en el evento de papirolas, para que los niños puedan divertirse un rato y a la vez aprender cosas nuevas para sus exámenes y que en el futuro sean los mejores. Esto es todo por hoy, espero que les haya disfrutado este vídeo peculiar que he realizado durante esta gira. Si les gustó den like, sígame en mis redes sociales, suscríbanse a mi canal, activando la campanita de notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!